Te voy a matar, te voy a matar, dicen a esta, pero yo digo a esta deja de rapear No puedes contra mi, te voy a sacar de la ronda pa Y por acá no cabas a aparecer jamás, vas a ganar este estilo letal Decís que sos muy bueno negro, flow no va a tener nunca Es más, tu estilo no funciona, decís que sos bueno negro Pero quebrás con una tuca, ey puta Que va a decir vos, que tiene flow, por favor Que va a decir señor, me va a decir a mi Usted pedazo de plebe, dice que es muy bueno ganarme en Never Ey, 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 vos haces lo que podés Yo hago lo que quiero negro, esa es la diferencia Constancia, ay, quiero Entro en el beat porque este ahora retrocede Por eso no me gana negro, yo ahora tengo el level Yo te canto despacito, tampoco tengo nada escrito Pero ya lo dijo un chabón que hace pop, Never Say Never Ey, qué me vas a contar, te juro no te interesa No te hagas tanto el choro que quedás como una princesa Venís con el buzo de Barcelona, te quedás en la lona Porque yo soy Dybala, porque Dybalas que pegaron en tu cabeza Ey, qué me vas a contar, te juro que sos un tragazable No me podés ganar, negro, yo soy indomable Tú me querés ganar, te aseguro que sos un tragazable Un aparato defectuoso que no funcas con pilas recalgas ¡Cabio! Mira lo que te digo, mira lo que te digo Vengo acá rapeando, y si quiero contra vos Te mato y te asesino Era redundante, pero por eso es que yo vino Yo soy el director técnico, vos Dybala, claro Hacés lo que yo te digo Claro, entras a la cancha y haces lo que yo quiero Pelotudo, yo entro acá y el terreno Si quiero todo te lo sacudo Y no tengo miedo, si es Mecha o si es Naita No me importa quién mierda va a ser No metísme al pulso, mi bala siempre va a la derecha No para tu cabeza, no es una sorpresa Tirando rimas que no son con simpleza Al contrario, voy a transformarme en la realeza Porque, te juro que de la competencia me voy campeón Yo soy la princesa Por suerte a mi lado vine con mi gran dragón ¡Cabio! Ey yo, con esta sola de noqueo Negro, te puedo matar porque tu rap me parece feo Sabés que lo que pasa Que vos podés ser el técnico de Dybala Y yo no necesito un equipo grande para poder ganar un torneo ¡Cabio! Diga que después de esta batalla contra mí Te vas a ir sin la vida Ey yo Estilo muy bueno y la agilidad Él no va a tener flow Vos nunca agresividad Porque tenés miedo de soltar lo que podés pensar Y es por eso que tan solamente te limitás a batallar Pero tranquilo Y tan solamente te guías por tu movimiento Pero eso es falta de conciencia y de talento para rimar ¡Dios! Ohhhh Ohhhh Esto es apoteoso No, no, no No sonríenme boludo No sonríen ¡Las me hacen falta! Otra palabra con el sinéptico ¡Por ti no me lo cúmpar! ¿Has la vuelta a hacer la que? No, 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 no. La cara va a empezar. La vuelta. ¿Hay vuelta? Se la dice todo y no va a saber. ¡Jurado! ¡Jurado a la vuelta de 3, 2, 1! ¡Metcha y Naita! ¡Metcha y Naita!